Había una vez un hombre que tenía un caballo y un asno. Una tarde, cuando iban camino a la ciudad, el asno muy agotado por llevar toda la carga le dijo al caballo, Por favor, amigo, tú no llevas nada. Ayúdame con una pequeña parte de esta carga. El caballo, siendo muy egoísta,